bueno 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 mira quién ha vuelto por aquí después de un fin de semana yo creo bastante largo que he tenido mira quién ha vuelto por aquí tengo que decir ahora me vais a ver la cara tengo que decir que era mi cumpleaños entonces quieras o no pues estaba en otros que eres eres no en otros que eres eres y hemos vuelto hemos vuelto hoy habrá directo bueno lo estáis viendo ahora mismo hoy hay directo de fifa así que es verdad que haremos menos directos del normal porque esto es un ensayo y prueba no hay que decirlo y se me está viniendo mucho trabajo encima porque tenemos entrevistas tenemos clips que recortar los clips de fifa parece que están gustando entonces hay mucho contenido así que seguramente aflojemos los directos un poquito aunque mañana habrá directo reconstruyendo al atlético de madrid directos más concretos y más a el ámbito en este caso de que nos interesa a nosotros de información y un poco también de hacer ese tipo de gestión administrativa de director deportivo que tanto nos gusta y también hay que decir por supuesto que los vídeos en este caso si hago directo no puedo subirlos al instante entonces eso también perjudica un poco de fichajes como chuameni etc que directamente esos vídeos los haré en el momento y los subir a youtube por eso van a ver menos directos lo primero agradecer a nomoplomo nombre increíble por seguirme en el día de hoy en este caso en este canal de twitch muchas gracias por seguirme y por supuesto vamos con nuestro modo carrera de fifa o sea que pudo decir de este modo carrera estamos jugando de una forma formidable estamos con el rayo vallecano tenéis los clips de los partidos estáis viendo que estoy haciendo el típico resumen que sale al final del fifa pues estoy comentándolo en el partido también lo comento porque queráis o no este año me he dedicado a eso prácticamente todo el año entonces me sale solo no la verdad que es divertido no por lo menos un poco un poco entretenido no sólo ver el partido que soy muy malo jugando al fifa sino hacerlo de una forma diferente y bueno en este caso vamos a jugar tres partidos no creo que juguemos más no lo quiero quemar tampoco el fifa no por vosotros sino por mí en general que sólo quemar las cosas bastante rápido por lo tanto nada gracias por pasar por aquí ya sabéis que podéis seguir el canal de tweets podéis seguir el canal de youtube que hay sí que somos más gente y podéis ver tremendamente una abundancia de contenido excelente se vienen más entrevistas ha gustado mucho la entrevista de rubén martín del as presentador y magnífica persona a mí me ha enamorado totalmente y la entrevista merece totalmente la pena el viernes habrá otra entrevista subida al canal de youtube vais a ver quién es es en este caso mundo tweets es periodista pero es de mundo tweets así que creo que os gustará es un absoluto crack y se vienen entrevistas próximamente ya tengo varias cerradas así que se vienen más cositas y muy interesantes tengo que decir así que espero que os guste todo el contenido espero que subamos para arriba así que vamos a centrarnos en este modo carrera me cojo al micrófono porque esto está muy emocionante gente está muy emocionante vuelvo a entrar en la simulación no no entiendo por qué no le doy al joystick cuando con el joystick sobra no y una gata entrando a la habitación de vez en cuando también esto porque los vecinos seguramente no quieran escuchar mi voz continuar que sí vale la oficina director deportivo poca presencia de merkelans poca no lo siguiente no está participando en el equipo vamos a leer lo que nos dice nuestro director ejecutivo que no dice su nombre por por bueno por cosas no quería informarte de que el real sociedad se ha puesto en contacto con el club parece que no están contentos con los pocos minutos de martín marquelans ha tenido nuestro equipo durante su sesión y les preocupa que esta falta de partidos pueda afectar negativamente a su desarrollo de hecho han dado a entender que piensan recuperar a martín merkelans si la situación no se resuelve y quieren saber si tenemos intención de darle más continuidad a jugar a su jugador a corto plazo vale vamos a ver es que está difícil está difícil la entrada de merkelans en este equipo vamos a ver merkelans medio centro izquierdo quien tengo de izquierdo es que tengo también a kevin rodríguez le bajo un poco a kevin rodríguez o que dan y vuelve que está para jugar está para jugar me gusta me gusta dan y vuelve que bueno lo vamos a dejar ahí patesis tío patesis es mi ídolo la verdad mira lo poco que tiene comparación a una y lópez una y lópez tiene 77 barbaridad no y barbaridad corazón vale si voy a quitar ahora a óscar valentín fíjate le voy a dar descanso y va a entrar dan y vuelve ya porque está randiente que hasta un nivel formidable randiente que hasta un nivel formidable hay que decir vale si se me escucha no si vale es que mi gato está tocando el cable vale ya ya sinvergüenza vale eeeh bueno vamos a hacer esos cambios vamos a hacer esos cambios y ya vamos a jugar el partido que es lo que todos hemos venido a hacer no vamos a darle aquí y vamos ya al partido partido que merkelans pues bueno puede optar a minutos vamos a verlo vamos a verlo otra vez poca presencia de rodríguez lo acabo de lo acabo de quitar más suerte que quieres que te digo tenemos a un tremendo jugador como es kevin rodríguez también está cedido por la real sociedad es que todos no pueden jugar gente todos no pueden jugar yo lo siento pero todos no pueden jugar bueno radio vallecano séptima posición de liga nueve partidos disfrutados 16 puntos estamos jugando a nivel extraordinario la verdad y vamos a enfrentarnos top de la liga de gente top de la liga poca presencia de sila que también está cedido por el deportivo a la vez yo lo siento mucho la vida es así quiero decir he encontrado creo que mi búsqueda ha llegado a su fin no estoy seguro de que encuentre más jugadores que encajen con los criterios de tus instrucciones de ojeador sugiero modificar o ampliar instrucciones de ojeador vale vamos a cambiar al ojeador porque está cansado no de eeuu en sudamérica no sé si enviado gente vamos a asia no vamos a mercar el el vamos a peinar el mercado japonés por ejemplo por ejemplo por ejemplo vale bueno la clasificación del radio vallecano antes de enfrentarnos a nuestros partidos vale tenemos ahora mismo al betis un betis que está en la posición alta de la tabla clasificatoria 21 puntos nueve partidos no ha perdido de momento así que veremos si el rayo puede ser su némesis de momento el rayo vallecano de adrián jabate de nueve partidos cinco victorias un empate y tres derrotas 13 goles a favor nueve goles en contra cuatro la diferencia de goles a favor y en contra 16 puntos no está mal no está mal si conseguimos la victoria contra el betis esto sería una importancia vital esto sería de una importancia vital si conseguimos la victoria muchas cosas callaremos muchas cosas callaremos así que vamos en este caso a enfrentarnos al betis al betis un segundito que me han contestado aquí me han contestado vale empezamos partido ya no sabemos nuestra alineación no la hemos repetido la podríamos haber dicho sobre todo la del betis pero no la hemos dicho va benito bellamarin juego al rayo fuera de casa jornada 10 en los comentarios adrián jabate de y en los comentarios también en la narración perdón adrián jabate de vamos a mantener pulsado para pasar esto la alineación del rayo vallecano vamos a repetir en el día de hoy porque juega con dimitrieski en portería mario hernández lateral derecho maras y catena centrales álvaro garcía perdón fran garcía en el lateral izquierdo doble pivote para unay lópez y comesaña bandas para isi palazón el murciano el extraterrestre el calvito ojos claros y en la banda izquierda peor álvaro garcía en punta en tecai dani vuelve que esta es la alineación que forma adrián jabate de en la jornada número 10 de liga juega ya el betis un betis que tiene a grandes jugadores en la plantilla como canales que ha perdido el balón ya ataca el rayo vallecano buena combinación de los garcía esto no es el madrid esto es el rayo vallecano maneja el balón fran garcía la pierde cuidado ahora el betis quiere salir con velocidad la tiene fekir fekir para william carvalho y guido rodríguez un guido rodríguez que puede salir por unos 30 millones de euros del betis esta ocasión es peligrosa del betis la tiene fekir la tiene el 8 se gira regatea dispara william carvalho nada la defensa del rayo está bien colocada el disparo de fekir bien dimitrieski bien dimitrieski ya sabéis que dimitrieski está siendo muy importante esta temporada en el rayo vallecano como salta el césped el benito bellamarin en una de las grandes citas contra el rayo vallecano una de las revelaciones de la liga santander a ver si puede robar ese balón que bien la lucha álvaro garcía quiere salir ahora en velocidad le ha ganado guido rodríguez va por banda izquierda álvaro garcía va al 18 la tiene el segundo palo se mueve y si palazón el centro cuidado el centro chut el centro chut de álvaro garcía va por arriba de la portería del betis claudio bravo que ha estado a punto de meterle en un apuro álvaro garcía buscaba el centro al parecer paraís y palazón al parecer no ya os lo digo yo que lo he hecho yo y se convertía en un disparo la tiene el betis pierde el balón presiona asfixiante el rayo vallecano en banda derecha va a sacar ya mario hernández juega atrás para maras maras para catena catena juega en banda izquierda para frank garcía como le gusta esta banda al rayo frank garcía rápido para una y lópez este para álvaro garcía por delante randienteca combina álvaro garcía para randienteca randienteca puede buscar el primero el rebote la tiene claudio bravo qué oportunidad ha tenido el rayo la ha tenido la primera muy clara randienteca en dos tiempos claudio bravo y ataca el betis buena basculación del rayo vallecano que está generando peligro en esta banda izquierda una banda que se está viendo desbordado bellerín ahora es el que tiene el balón la tiene héctor bellerín juega para fequir frank garcía no puede cortar ese balón vamos a ver ahora de nuevo bellerín bellerín para william jose william jose se gira combina en banda izquierda william carvalho maras quiere cubrir está internada la tiene de nuevo canales busca el disparo fequir william jose casi la clava casi la clava y el miedo en el cuerpo del rayo vallecano se disparó de william jose fijaos la curvatura estaba a punto de darle a la cruceta balón para el rayo minuto 20 de partido betis 0 rayo 0 jornada 10 de la liga falta clara arbitro y la pita falta clara de sergio canales a frank garcía pues no ha sido falta ha sido banda banda para el rayo frank garcía el balón lo abre para maras presión de william carvalho el balón que se le va a mario hernández no la va a tener isi palazón y cuidado esto es una contra muy clara esto es una ocasión muy clara para el rayo isi palazón en banda derecha hace la individual este para para wellbeck wellbeck el disparo que parada del claudio bravo otra ocasión del rayo vemos repetida el disparo de fantasía pura de daniel wellbeck claudio bravo saca la manopla derecha para sacar a corner primer corner del partido primer corner para el rayo la coloca isi palazón el calvito ojos claros juegan corto una y lópez hace el recorte una y lópez a punto de perderla es bellerín el que la va a recuperar no es marvar trapita falta el árbitro falta clara para el rayo vallecano de nuevo una ocasión a balón parado a ver si opta ahora isi palazón por un balón dentro del área la caldera está caliente todo el equipo del rayo está caliente isi palazón el centro al primer palo pues el remate se queda el balón lo va a atrapar claudio bravo el remate que lo buscaba el más pequeñito una de lópez no ha podido rematar y el balón se lo ha quedado claudio bravo cuidado ahora quiere salir la contra el betis recupera el balón mario hernández juega para mario suárez no es comesaña perdón wellbeck para randy en teca randy en teca busca el balón el balón de randy en teca para comesaña que parada de nuevo de claudio bravo la ha tenido el rayo combinación de comesaña decía yo mario suárez mario suárez está en su casa viendo el partido por televisión el balón de comesaña para randy en teca de nuevo la pared del ex del fue la brada el disparo de comesaña se va afuera de nuevo corner segundo corner isi palazón busca en el punto de penalti el remate de huelbeck se va a salir fuera va a ser corner de nuevo para el rayo vallecano está encadenando saques de esquina el remate de huelbe quedaba en la cabeza de bar barthra a punto ha estado de colarse en la portería del chileno claudio bravo de nuevo isi palazón el centro el remate lo buscaba mario hernández se va a quedar esa jugada william jose quiere salir el betis está fuera de posición catena que está volviendo ahora con velocidad recuperando posiciones el rayo quiere salir el betis con velocidad fekir frank garcía contra canales fekir buena combinación ahora del betis tiene que ir maras en la ayuda esa cobertura sobre william jose combina el betis más toques de guido rodríguez el argentino se equivoca en el pase recupera el rayo cuidado ahora que pueda salir el rayo frank garcía para catena que bien juega este rayo que bien juega este rayo la tiene dimitrieski dimitrieski tiene que sacar para maras con calidad a punto de perder la rayo cuidado esto es un malón muy peligroso va a disparar william jose el rechace le cae a fekir cuidado que combinación del betis que jugada del betis acaba en la parada de dimitrieski y roba otra vez william carvalho va a ser saque de puerta el rayo apretado a más no poder y nos muestran un próximo partido en el benito millamarín contra el valencia un gran partido pero estamos viendo a uno de los mejores equipos de primera división como es el rayo cuidado ahora no se vuelva a equivocar en la salida de balón dimitrieski no se lo piensa jugada arriba controla vuelve le gana el duelo a marbartra quiere salir y vuelve con velocidad encuentra alvaro garcía va a cortar bien bellerín era una jugada peligrosa del rayo pero la ha cortado muy bien la defensa betica los de pellegrini que están concentrados tanto en ataque como en defensa solo les falta el gol enfrente un rayo vallecano correoso fekir combina para canal están haciendo mucho peligro en esta banda derecha vamos a ver canales si puede sacar el centro encima catena no le deja girarse o si lo hace el 10 mucha calidad de nuevo balón para fekir fekir que atrasa su posición este es fuera de juego va a ser balón para el rayo último minuto yo creo que no va a dejar seguir el árbitro vamos a ver si deja la última jugada va a sacar rápido una y lópez el balón para randy en teca y se acaba la primera parte se acaba la primera parte en el benito millamarín betis cero rayo vallecano cero estamos hablando del segundo clasificado de la liga contra el séptimo partidazo en esta jornada número 10 que de momento va empate cero nada mal nada mal de momento un bueno un 0-0 al descanso que más queremos que más queremos vale cádiz 1 deportivo a la vez 1 en este 23 de octubre del 2021 atlético de madrid 1 real sociedad 1 y atleti club 1 villarreal 1 todos los partidos 1-1 y todos los partidos empate porque aquí en el benito villamarín con el árbitro que hace más partidos que un minero en una mina echa más horas ¿no? podría decir la frase me ha quedado fatal pero valente Larrazabal que siempre está como árbitro de la continuidad podrían poner a los árbitros oficiales de primera solo digo eso randiente que ya empieza esta segunda parte con el balón para el rayo vallecano maneja el balón Unai López y Adrián Jabatete pensando en los posibles cambios porque hay cosas que hay que cambiar en el partido para buscar la victoria aunque un empate es buen resultado para este rayo y si para Zon Dani vuelve come saña come saña para Unai López Unai López gira y juega inteligentísimamente para Fran García 2 contra 1 en banda la tiene Álvaro García ahora se va en velocidad de Bellerín busca el segundo palo el remate de vuelve no va a llegar Claudio Bravo va a ser balón para el Betis buena intención tiene el rayo Vallecano en banda izquierda pero de momento no está encontrando un remate claro y si para Zon la carrera de Mario Hernández vamos a ver ahora por banda derecha a ver que pueden hacer los del rayo Vallecano el balón en corto ahora el balón iba por abajo buscaba el remate Santi come saña de nuevo Claudio Bravo está plasmando un gran partido el portero chileno del Betis ex del City ex del Barça ex del Real Sociedad entre otros maneja la bola el Betis va a recibir Joaquín en banda izquierda Joaquín uno de los jugadores más veteranos en este Betis y en esta liga Joaquín quería hacerle uno contra uno contra Mario Hernández de momento no se puede ir de nuevo la tiene el capitán Bético juega atrás para William Carvalho este para William José recupera el rayo Vallecano en el área que viene ahora y quiere salir con velocidad Santi come saña en la carrera de Randy Enteca no están fuera de juego Randy Enteca sí estaban fuera de juego y por lo tanto va a ser balón para el Betis tardó un pelín a punto ha estado el bar ha estado atento en esta imagen nos muestra el bar que había fuera de juego y hay primer cambio algo no le está gustando a Pellegrini entra Edgar por William Carvalho primer cambio en las filas del Betis el rayo Vallecano no tardará en hacer unos cambios revulsivos para esta segunda parte la tiene William José recupera el balón no lo quiere hacer Santi come saña se va el ex de la Real Sociedad ex de los Wolves juega el balón atrás para Canales que bien maras muy atento juega Unai López con una tranquilidad pasmosa el rayo que saca el balón jugado Álvaro García Randy Enteca otra vez en la carrera Dani Huelbeck le ha costado un poquito y otra vez estaban fuera de juego otra vez estaban fuera de juego y el rayo va a aprovechar para hacer sus primeros cambios va a salir Huelbeck va a entrar Dani Simons y va a entrar Patesis por Unai López así que esos van a ser los cambios ya anticipados tengo una burbuja iba a decir una bola de cristal y ya me lo sabía ahí lo estáis viendo Xavi Simons y Patesis uno de los jugadores más reivindicativos Patesis el ex del Fue Labrada en este rayo Vallecano buscando minutos encima es el que la va a robar ahora Patesis para Randy Enteca los dos ex del Fue Labrada Xavi Simons ha visto este balón de una manera espléndida el balón para Issy Palazón el cabito ojos claros la tiene el 7 le quiere hacer el record de Alex Moreno se va Issy Palazón Issy Palazón hasta línea de fondo el centro para Randy Enteca que golazo que golazo de Randy Enteca este rayo Vallecano es una maravilla llegaba el balón de Xavi Simons el recién incorporado para Issy Palazón el calvito ojos claros el record de Alex Moreno hasta línea de fondo el centro es espléndido y el remate de tijereta de Randy Enteca y lo estamos viendo pegadito al palo toca incluso en el palo derecho de Claudio Bravo acaba siendo el primer gol del Rayo Vallecano se adelanta el equipo de Adrián Jabatete Betis 0 Rayo Vallecano 1 3 goles en 5 partidos que resultado está dando Randy Enteca este rayo tiene una pintaza tocando Europa con la mano ya jornada número 10 el Rayo haciendo una temporada espléndida el Betis se está viendo en problemas Edgar es el que tiene ahora el balón el Rayo aguanta ahora en un bloque bajo esperando que ataque el Betis Joaquín para Edgar roba Issy Palazón que está tremendo está tremendo Issy Palazón ese pase interior para Randy Enteca era una delicia no se ha podido ahora el balón es de Santi Comesaña Santi Comesaña para Patesis estaban fuera de juego estaban fuera de juego resopla Patesis a punto de quedarse Alex Moreno pero sí estaba en una posición de fuera de juego Clara Living Football nos marca las vallas publicitarias mientras nos mostraba el bar ese fuera de juego claro otro cambio en el Betis entra o Rey Juan Miguel sale Joaquín el goleador o Rey Juan Miguel entra al campo balón que va a ganar de nuevo Patesis madre mía Patesis madre mía Patesis demostrando que puede ser titular en este equipo cuidado ahora la roba el Betis en campo contrario está muy bien Catena muy bien Catena a la espalda y ahora cuidado el rayo se puede complicar la saca Fran García arriba el balón que rucha Randienteca el balón para Álvaro García uy que bien Álvaro García lo había hecho pero le ha ganado el balón cuidado ahora roba Isipalazón Isipalazón para Randienteca la carrera de Álvaro García la ha visto Randienteca pero quiere calma juega para Fran García en ese lateral izquierdo Fran García para Álvaro García Los García vuelvo a repetir esto no es el Madrid es el Rayo Vallecano la tiene Álvaro García Álvaro García el balón en largo para su compañero Fran saca el centro al segundo palo quiere rematar Chavisimos no Mar Bartra que paciencia ha tenido el ex del Borussia ex del Barça quiere salir el Betis con velocidad la tiene ahora Edgar Edgar el número 3 se lo piensa no sabe qué hacer encima Maras ya el balón en banda derecha para Canales Catena saca el centro la despeja Mario Hernández este es Maras que va a sacar para Álvaro García le vuelve a quedar el balón en el Betis Edgar que hace el recorte qué bien Dimitrescu qué bien Dimitrescu va a haber otro cambio va a haber otro cambio en el Rayo Vallecano estamos nerviosos estamos nerviosos va a haber otro cambio en el Rayo Vallecano vamos a ver a quién podemos cambiar está cansado Mario Hernández también tenemos a Bayou va a salir Bayou va a salir Bayou va a salir Bayou tercer cambio y último del entrenador Adrián Jabatete va a ser Bayou el que salga al campo por Mario Hernández Dimitrescu juega para Álvaro García el control es malo pero mantiene el balón ya corre su compañero Fran García se equivoca en el pase vamos a ver la tiene el Betis la tiene William José Catena quiere salir que viene el corte de Catena Patesis para Comesaña y ahora sale el Rayo Melocida Xavi Simos Randy Enteca la carrera de Álvaro García la ha visto la ha visto la carrera aquí está el tercero o sea el segundo la tiene Álvaro García al palo que ocasión acaba de fallar Álvaro García y sale el Betis esto no se ha acabado minuto 87 Betis 0 Rayo Vallecano 1 Edgar pierde el balón recupera Patesis que es el pulpo es el pulpo Patesis y hay falta ahora clara Álvaro García Álvaro García que hay que decir que llega cansado llega cansado y quizás por eso haya habido ese fallo Garrafal uno contra uno que ha acabado en el palo luego en el resumen veremos la jugada Lucas Leiva que ha recibido la amarilla se va Mario Hernández último cambio en las filas del Rayo Vallecano que está consiguiendo una victoria heroica en el Benito Villamarín contra el segundo clasificado quedan dos minutos minuto 89 el balón ahora para Fran García se movía Randy Enteca yo creo que ha tardado mucho Randy Enteca hace Randy Enteca hace lo imposible Randy Enteca hace lo imposible venuda vaselina de absoluto fiera Randy Enteca el ex del Fuenlabrada se está consagrando como el delantero del Rayo Vallecano pensábamos que había fuera de juego la definición a lo Leo Messi madre mía que picadita del 9 del ex del Fuenlabrada marca Randy Enteca el segundo Betis 0 Rayo Vallecano 2 esto es pura clase pura clase del Rayo doblete de Randy Enteca está haciendo cosas inimaginables en este Rayo Vallecano que está ya tocando Europa ¿por qué no soñar? ¿por qué no soñar el año que viene con el Liverpool en Champions? el Rayo acaba el partido Betis 0 Randy Enteca Rayo Vallecano 2 se alza con la victoria este Rayo Vallecano y por supuesto vamos a ir con el resumen del partido un partido muy emocionante un partido que nos ha gustado mucho un partido de segundo clasificado el Betis ahí se va Claudio Bravo que no había hecho mal partido pero al final te vas con dos goles a casa ¿no? una mano delante y otra detrás este partido en el que ha definido por un personaje ¿no? como es Randy Enteca minutos 66 y minutos 90 haciendo dos goles en la segunda parte que el Rayo Vallecano se ha alzado con esta victoria así que vamos con el resumen del partido vemos las caras de los jugadores al inicio del mismo y ya vamos en el minuto 6 ha tenido la primera combinación el Betis de peligro era William José para Fekir el disparo del francés que paraba Dimitrieski siendo muy importante Dimitrieski para este Rayo Vallecano minuto 19 otra ocasión del Betis esta vez de William José el ex de la Real ex de los Wolves buscaba el disparo de calidad se iba muy cerquita de la escuadra izquierda de Dimitrieski se lamentaba ahí el brasileño primera ocasión del Rayo la tenía Dani Welbeck este disparo es de Luka Modri mínimo con la izquierda y con el exterior intentando engañar al chileno Claudio Bravo parada excelente del portero del Betis otra ocasión combinación de Randy en Teca y Comesaña el disparo de Comesaña y que manos saca otra vez Claudio Bravo evitando el primero del Rayo esta primera parte que estaba abundante de ocasiones otra vez minuto 30 remataba Dani Welbeck a la coronilla de Mar Bartra punto ha estado también de ser el primero pero el primero llegaba aquí minuto 66 una jugada extraordinaria de Chavisimos para Isi Palazón y Isi Palazón hacía lo suyo de extraterrestre pero es que esta tijereta esta tijereta formidable de Randy en Teca pegadita al palo daba en el palo derecho de Claudio Bravo se metía en la portería del chileno hacia el primero aquí vemos una falta clara que iba a ser precesedora precesedora pre... bueno algo algo sería predecesora perdón del disparo de absoluta clase absoluta calidad de Randy en Teca fijaos la vaselina que le hace a Claudio Bravo en el minuto 90 y va a hacer el segundo la victoria del rayo Betis 0 rayo Vallecano 2 tremendo 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 la victoria del rayo tremendo la victoria del rayo nos alzamos con la victoria en este partido complicado complicado es un rival directo un rival directo para los puestos europeos fijaos lo que estoy diciendo fijaos lo que estoy diciendo bueno vemos al rayo por delante del Real Madrid esto duele esto duele en Madrid esto duele en Madrid fijaos la tabla clasificatoria rayo Vallecano en esa sexta posición en puestos europeos de Europa League 19 puntos empatados con Atlético de Madrid y Real Sociedad poco menos poco menos fijaos una de Tico Madrid que está en quinta Real Sociedad en cuarta al Betis ya le hemos recortado puntitos solo estamos a dos y ahora mismo en primera posición el fútbol club Barcelona hubo club Barcelona y como digo siendo el segundo equipo de Madrid poca broma poca broma en goleadores yo quiero ver a Randy Enteca aquí ya Randy Enteca cuatro goles en cinco partidos ¿no? ¿dónde está Randy Enteca? Randy Enteca ahí lo vemos puesto 23 Randy Enteca cuatro goles en cinco partidos fijaos Randy Enteca está mereciéndose ser el titularísimo la verdad así que lo vamos a poner partido contra el Barcelona cuidado aquí se complica la cosa aquí se complica la cosa el partido contra el Barcelona poca presencia de Sergi Guardiola nos dice pero es que Randy Enteca está a un nivel formidable quería informarte de que el Real Valladolid club de fútbol se ha puesto en contacto con el club parece que no están contentos con los pocos minutos que Sergi Guardiola ha tenido en nuestro equipo durante su sesión y les preocupa que esta falta de partidos pueda afectar negativamente a su desarrollo de hecho han dado a entender que piensan recuperar a Sergi Guardiola si la situación no se resuelve bueno lamentablemente la situación es la que hay Randy Enteca está rindiendo muy bien el ex del Fuenlabrada y además los fichajes están funcionando tanto Xavi Simons como Danny Welving no lo están haciendo mal la verdad vamos a poner la alineación titular porque yo voy a poner a Come Saña y a Pate Sis voy a poner a Xavi Simons y Randy Enteca con Bayou lateral derecho y si vale perfecto esta sería mi alineación titular vale voy a meter a Sergi Guardiola aquí porque si necesitamos gol dos delanteros Merkelans lateral derecho y quien más medio centro defensivo por Mario Hernández vale así se va a quedar así se va a quedar la cosa vale entonces queremos cambiar si cambiamos y nos vamos ya directamente al partido porque va a ser un partido trepidante trepidante el partido que vamos a vivir en el día de hoy porque le acabamos de ganar al Betis fijaos lo que estamos hablando esto es una locura le acabamos de ganar al Betis con dos goles uno de tijereta de Randy en teca y una vaselina que más necesitas no y ahora vamos a jugar contra el todopoderoso fútbol club barcelona le acabamos de ganar al segundo clasificado y ahora jugamos contra el primero menuda semana se nos ha presentado y viene el Barça Vallecas no vamos a decir las alineaciones del partido hoy el árbitro de la contienda va a ser Álvaro Arias Romera y en la alineación que va a presentar el Rayo Vallecano de Adrián Jabatete Dimitries que en portería línea de cuatro para Fran García Catena Maras y Bayou doble pivote para Patesis y Comezaña banda derecha para el extraterrestre capitán del equipo Calvito Josclaros y Sipalazón y Álvaro García en esa banda izquierda doble punta nosotros somos un equipo ofensivo ya sabéis Randy en teca que viene de hacer un doblete y Xavi Simons fichaje estrella del PSG nosotros si podemos quitarle gente al PSG nosotros si prendan el Barcelona va a salir con Ter Stegen en portería línea de cuatro para Jordi Alba Eric García Araujo y Di Lorenzo tres centrocampistas Fabián de Jonquipedri punta de ataque para Ansu Fati Ferran Torres y Abameyan los galácticos contra los humildes vamos para allá vamos a soñar ¿por qué no soñar gente? ¿por qué no soñar con una victoria del Rayo Vallecano luchando por el campeonato? no voy a decir más luchando por el campeonato vamos a ver cómo se nos presenta la tarde de hoy ganando al Betis en el Benito Villamarín y ahora en Vallecas el estadio está poco lleno porque es el calentamiento tranquilos tranquilos la gente está en los alrededores disfrutando de el momento ¿no? de que visite el fútbol y vemos un Vallecas un estadio de Vallecas lleno hasta la bandera para poder recibir al FC Barcelona jornada número 11 Rayo Vallecano en la sexta posición Barcelona en la primera ya vemos a los dos equipos saliendo y nos vamos a enfrentar ya al partido Randy en Teca en posición de sacar y sacamos primer balón para el Rayo Vallecano aplaude la afición como brama se nota el calor el jugador 12 la afición de Vallecas juega el Rayo un Rayo que le gusta manejar la pelota ya lo habéis visto en diferentes partidos tenéis los resúmenes los resúmenes los resúmenes en el canal de YouTube Jabatete mueve la bola el Rayo con tranquilidad Patesis juega para Álvaro García este para Frank García de nuevo Patesis juega para Comezaña Comezaña para Isi Palazón ya la tiene el Genio ya la tiene el Mago se gira el 7 la carrera de Iván Mayú lo ha visto ha visto la carrera de Iván Mayú primera del Rayo la tiene Iván Mayú quiere sacar el centro para Randiente que ha cuidado que se envenena el larguero la ha tocado posiblemente Jordi Alba puede ser que le haya tocado Jordi Alba a ver lo que ha decretado el árbitro de la contienda va a ser saque de puerta para el Barcelona buena internada de Iván Mayú va a ser importante en el partido de hoy esas carreras del lateral derecho la tiene el Barça la tiene Jordi Alba Jordi Alba que avanza el rayo que espera Isi Palazón cubriendo el posible pase del capitán del Barça Jordi Alba en el día de hoy juega con Ansu Fati para Pedri Pedri para Fabián Fabián para Bamellán de nuevo a Bamellán le quiere robar el balón Santi Comezaña hace falta continúa Comezaña se va Bamellán que velocidad del Gabonés la tiene el 25 para Frenkie de Jong cortaba Katena que bien Katena lo ha hecho que bien el número 5 para robar el balón para el rayo la tiene Dimitrieski este para Maras Maras para Patesis Patesis para Fran García que bien acaba de salir el rayo la tiene Randy Enteca este para Xavi Simons se quiere girar el ex del PSG balón de nuevo para Randy Enteca la carrera de Fran García la ha visto madre mía que carrera de Fran García que carrera de Fran García que se va a medir a Di Lorenzo quiere llegar hasta línea de fondo le ha cortado el balón Di Lorenzo cuidado Terestein que se hace un lío recupera el rayo Randy Enteca para Álvaro García este si va a llegar a la línea de fondo el centro al segundo Palo busca el remate Iván Mayú cuidado ahí ha habido de todo ha habido de todo árbitro ha habido de todo va a ser saque de esquina para el rayo vallecano primero del partido la tiene Isi Palazón concentrados que podemos hacer buscamos jugada vamos a ver Isi Palazón pide a Xavi Simons llega Xavi Simons está dentro del área le quiere hacer una filigrana a Frenkie Dijon no cuela no cuela niño no cuela niño le dice Frenkie Dijon Patesis quiere cortar la jugada en velocidad en su Fati no puede Iván Bayú con él se va al 10 se va en su Fati Iván Bayú continúa va a sacar el balón viene el rayo viene el rayo Fran García en la última cobertura que tenía el equipo de Vallecas la corta y ya la tiene pero tranquilidad pide tranquilidad Vallecas aplaude Vallecas aplaude el esfuerzo del equipo la tiene Patesis que buenos Patesis Álvaro García ya buscaba la carrera Fran García que no para está hiperactivo no se nota que es de la cantera del Real Madrid y juega contra el máximo rival la tiene Comezaña busca el movimiento de Xavi Simons ahora encuentra al ex del PSG Xavi Simons se gira para Randy Enteca partido complicado para el ex del Fuenlabrada de nuevo con su compañero ya conocido Patesis Patesis para que buen balón para Randy Enteca se cuela por dentro que bien ha estado Araujo uno de los mejores centrales de la liga no ha dejado pasar a Randy Enteca a punto de perder el balón el Barça y la pierde no pita nada al árbitro bien me gusta caserito caserito me gusta el árbitro la tiene Maras juega para Patesis Patesis para Fran García este para Álvaro García que bien ahora Randy Enteca se quiere girar y quería jugar con Xavi Simons era una obra de arte era una delicia era el Milo la Milo de Venus o la Venus de Milo alguna de las dos la tiene el Barça cuidado ahora puede buscar el disparo la tiene Fabián esto es una fantasía esto es una estamos viendo una utopía en el Barça Fabián se gira no encuentra a nadie viene el Rayo Vallecano bien colocado no encuentra a nadie el equipo de Xavi Hernández Fabián se está abrumando de balón el partido que viene no juega Fabián sigue con el balón nadie le entra nadie le entra porque el Rayo está confiado encuentra al Gabonés por dentro cuidado ahora cuidado ahora hay una falta Catena corta el balón el disparo de Frenkie de John va a quedar cuidado el disparo de Pedrigol me cago en la Virgen me cago en la Virgen con perdón porque llega el gol del Fútbol Club Barcelona esta entrada del Gabonés nos ha hecho mucho daño nos ha hecho mucho daño la entrada del Gabonés por dentro el disparo mordido de Frenkie de John ahí lo estamos viendo el rechace de Dimitri es que no puede hacer más pasa por el culito de Iván Mayú que lamentable que lamentable el disparo de Pedri podría tener menos calidad que la que tiene anota el Fútbol Club Barcelona anota Pedri el Canario se adelanta en el marcador el líder era complicado lo sabíamos pero seguimos luchando ahí lo pone en las vallas publicitarias seguir al canal de Youtube seguir al canal de tweets de Jabatete y además tenéis las redes sociales Instagram y Twitter Jabatete barra baja YT lo pone en las vallas publicitarias no lo digo yo la tiene come saña juega para Isi Palazón este para Xavi Simon rápido ahora el rayo primer toque lo que le enseñó el entrenador vuelve Araujo a cortar ese balón pero la tiene Patesis cuidado esta jugada es muy peligrosa esta jugada es muy peligrosa del rayo el balón atrás para Patesis el disparo que parada de Ter Stegen que parada de Ter Stegen el alemán que saca su recurso a pasear primera ocasión del rayo peligrosísima ya la tiene el Barça minuto 41 rayo vallecano 0 Barça 1 la tiene en su fati quiere cortar el balón Iván Bayou esos amarilla lo sabe Peter Krauts jugador y me llamo una gata cuidado que paso mi hijo meao mientras vemos la amarilla Iván Bayou pasa 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 viene Iván Bayou y tenía que cortar ese balón iba Pedri muy peligroso cara puerta la tiene Erick García la tiene el Barça vuelve a combinar en área rival el rayo que aguanta Pate Siss cuidado ahora la jugada se va Fabián cuidado Catena le aguanta bien Catena le ha aguantado de manera perfecta el remate que sale desviado por Dimitri mientras dice Xavi Hernández otra vueltecita más darle otra vueltecita más al campo Dimitri es que saca córner primer córner del partido para el Barça el centro de Frenkie de Jong quiere sacar la maras el remate de Ronald Araujo con el peinado plateado se va afuera 0 balón para el Rayo minuto 45 va a acabar aquí la primera parte valor en el largo de Maras buscando un compañero de la Xavi Simons se acaba la primera parte en el estadio de Vallecas mientras vemos a la afición del Barcelona no muy contenta de momento porque saben que el Rayo es un equipo muy peligroso pero de momento se van con la victoria Rayo Vallecano 0 Barcelona 1 al descanso bueno no está mal no está mal estamos jugando bien hemos tenido nuestras ocasiones vemos el resultado de los partidos el día 27 de octubre o sea se hoy de 2021 Granada 0 Getafe 1 Real Madrid 3 Osas 1 a 2 esos ya partidos acabados ya al descanso Celta 1 Real Sociedad 0 la Real Sociedad que la teníamos en Europa que estaba luchando con nosotros cuidado el Real Madrid nos adelantaría de momento de momento si empieza la segunda parte en Vallecas y ahí está la palabra Champions es lo que resuena en Vallecas en estas primeras 11 jornadas la tiene el Barça la tiene Pedri chavisimos que no puede cortar el balón van de izquierda para Ansu Fati Bambayu que tiene tarjeta como lo sabe Ansu Fati como lo sabe el perrito Ansu Fati le echa la carrera a Bambayu bien y si para hacerle ayuda balón atrás para Jordi Alba Jordi Alba que juega para Fabián este para Frenkie de Jong Patesis que se recorre ese borde del área para proteger el disparo Patesis aguanta bien Patesis que bien Patesis que bien Patesis aguantando a Frenkie de Jong le aguanta la posesión del balón y se va por línea de fondo próximo partido del Barcelona contra la VES no nos importa está lloviendo en Vallecas la tiene Catena Catena para Fran García Fran García para Álvaro García este para Randy en Teca que bien lo ha visto el ex del Fuelabrada de los primeros balones que toca Ronald Araujo otra vez en el corte providencial nos la va a donar nos la va a donar el Barcelona así que muchas gracias Randy en Teca carrera ahora de Randy en Teca con el balón de Álvaro García al centro al segundo palo para el remate la saca Jordi Alba la va a tener Pedri controla el Canario que calidad tiene el 16 del Barça Frenkie de Jong balón banda derecha recibe y la quiere hacer Ferran Torres no puede con Fran García en la ayuda Álvaro García la sigue teniendo el Barça que pesados que son que pesados árbitro pita algo pita el aburrimiento la tiene el Barça la tiene Fabián Fabián que se quiere ir de comesaña no puede recupera Patesís este balón es para Maras Maras que tiene que jugar atrás para Dimitrieski Dimitrieski para Maras este para comesaña comesaña para Patesís Patesís cubierto por mucha gente la tiene Fran García de nuevo Patesís este para comesaña comesaña abre para Isi para Zona a ver si puede hacer la individual y si se quiere ir en velocidad de Jordi Alba no puede ahora busca por dentro hace la individual por dentro la tiene Randy en Teca Patesís Patesís para Isi para Zona visto Iván Bayou lo había visto en banda derecha pierde el balón y va a hacer cambios 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 más a cara comesaña mmm quien pongo no es que comesaña es el que más cansado voy a quitar a Randy en Teca y voy a poner a Dani Huelvec y si voy a poner a Mario y quito a comesaña vale vale ahora repetimos los cambios cuando se hagan la tiene el Barça Ferran Torres para Frenkie de Jong de nuevo Ferran la carrera por el lateral derecho de Lorenzo va a llegar Fran García que es un lateral excelente Fran García el balón de Patesís arriesgado pero rompe líneas eso es lo que necesita el rayo Randy en Teca se equivoca en el pase ahora para Isi Palazón va a recuperar el balón Iván Bayou Iván Bayou para Maras falta clara y amarilla para el Gabonés falta clara y amarilla para el Gabonés lo ha visto claro el árbitro de la contienda se queja a Maras al Gabonés porque la patada sin sentido por detrás ahí la vemos amarilla clara y se van a producir los cambios Sebastián de Icomesaña entra Mario Suárez y se va Randy en Teca Randy en Teca perdón y entra Dani Huelbeck el ex del Brighton al juego de Albion para poder hacer mínimo el empate se busca en Vallecas el empate tiene Mario Suárez este para Xavi Simons Huelbeck combinan los dos fichajes que ha hecho el rayo Vallecano este verano Álvaro García de nuevo para Huelbeck este para Patesís interior para Mario Suárez se quiere girar Mario Suárez juega para Huelbeck el balón es buenísimo para Álvaro García tira a Xavi Simons solo en el área y el gol el gol del rayo llega obra de un canterano del FC Barcelona obra de Xavi Simons que buena jugada combinativa los cambios funcionan el entrenador entrenador del año Adrián Jabate podríamos nombrarlo ya porque los cambios como digo funcionan combinación entre Mario Suárez Huelbeck y Álvaro García llega a los pies de Xavi Simons que solo la tenía que empujar hay empate en Vallecas cuidado que no se ha acabado el partido rayo uno fútbol club Barcelona uno iba a decir cero porque ya voy a por la victoria la tiene Frenkie de Jong roba al rayo que está con una dinámica positiva la tiene Frank García la carrera buscaba Huelbeck que bien ahora el 14 que no es su facultad el correr pero se atreve incluso ahora el balón le va a caer Álvaro García que busca el disparo y el gol llega el gol de Álvaro García esto que es el Rayo Vallecano es el Real Madrid y la Champions dos minutos ha necesitado el rayo para remontar este partido rayo Vallecano dos hubo el club Barcelona uno remonta en Vallecas remonta el rayo gol de Álvaro García buena jugada combinativa de nuevo del rayo corría Randy en teca por banda izquierda se paraba y ve la internada la llegada de Álvaro García en la frontal el disparo inapelable no podía hacer nada Ter Stegen como lo celebra Álvaro García bueno dos minutos hemos necesitado dos minutos para remontar este partido Xavi Hernández preocupado es el Barça de Xavi Hernández o es el Barça de Koeman la tiene el Barça balón en largo buscando a la estrella Ansu Fati que pierde el balón no hay que poner tantos balones en la espalda de un chaval como es Ansu Fati la tiene el rayo tranquilidad ahora en Vallecas Fran García para Catena de nuevo Fran García ve a Álvaro García a punto de perderle al rayo pero no la pierde el balón que va a ser banda a favor del rayo y va a haber cambio va a haber cambio en las líneas del rayo Vallecano se va a ir Easy Palazón y va a entrar Merkelans porque sí porque sí entra Merkelans para ayudar un poco en defensa vamos a ver el cambio como se produce se va también Aubameyang entra Memphis Depay gente del staff del Barça lo hemos visto preocupados y esto es el cambio del rayo Vallecano como no perdiendo tiempo sí señor sale el calvito ojos claros Easy Palazón el murciano y entra Martín Merkelans pedido por la Real Sociedad Fran García busca Patesis Patesis para Álvaro García que viene ahora la combinación esos amarillas señor esos amarillas señor pero tiene el balón Fran García entra en el área Fran García quiere sacar el centro vamos a ver que se complica el remate de Huelve no ha podido llegar el remate y cuidado ahora la contra del Barça la tiene Mario Suárez que bien ahora ha recuperado el balón y tranquilidad del rayo la tiene Iván Mayú Iván Mayú para Maras que bien el rayo presión tras pérdida y recupera el balón el equipo de Adrián Jabatete otra vez la carrera de Fran García yo creo que ahora están fuera de juego recibe Fran García buscaba el disparo pero ahí fuera de juego buena combinación otra vez ahora de Patesis con Álvaro García tardó un pelín el pase ahí vemos la jugada señalada por el VAR el fuera de juego que es de una pierna de Triceratos por lo menos Fran García el Barça buscando estos últimos cinco minutos el empate recordemos Rayo Vallecano dos Barça uno la tiene Ferran Torres juega para Fabián Fabián para Frenkie de Jong no sabemos si ha recibido tarjeta amarilla o no la tiene Pedri la tiene el mago canario de nuevo Frenkie de Jong que el balón es bueno ahí fuera de juego árbitro fuera de juego levanta la banderola el linier Giovanni Lozada ahí fuera de juego ahí lo muestra el VAR muy justito por la punta del pie izquierdo de Ferran Torres pero lo ha visto claro el linier muy bien el linier muy atento nivel de primera hay cambio en las filas del Barça se va Pedri y entra Rabiot un Barça renovado ya sabéis fichando cosas no interesante un Barça que no tiene problemas económicos en el FIFA 22 la tiene Fran García el rayo que mueve el balón Álvaro para Patesis que bien Patesis como cubre el balón este chico como cubre el balón este chico el del Fuenlabrada tiene una temporada excelente Mario Suárez de nuevo para Patesis el 21 que quería jugar con Dani Huelve pues lo hemos nombrado y se ha liado se ha venido arriba Patesis la tiene Frenkie de Jong Frenkie de Jong ya con las últimas ocasiones que va a tener el Barça combina Ferran Torres se manda a derecha con Fabián Fabián se gira de nuevo Ferran Torres a ver si puede buscar el disparo al 19 busca el recorte de momento que bien lo ha aguantado Fran García y Corner última ocasión del Barça ya minuto 93 el árbitro no tendría que dejar sacar el corner y lo va a dejar atentos a esto porque puede ser el empate del Fútbol Club Barcelona ilegal porque está fuera de tiempo Frenkie de Jong el que va a sacar el centro el balón muy alejado la saca Patesis arbitro pita al final ya la tiene Ansu Fati pero pita el final del partido se acaba en Vallecas el primer clasificado el líder de la Liga Santander que sale perdiendo del estadio de Vallecas que es inexpugnable Rayo Vallecano 2 Barcelona 1 y aquí lo hemos vivido en este canal en el canal de Jaba Tete que podéis dejar un follow podéis ir al canal de Youtube a ver los resúmenes del FIFA y por supuesto a dejar también una suscripción en el canal de Youtube mientras vemos los goles de Xavi Simons y Álvaro García que daban la vuelta al gol inicial de Pedri un Barça que se va se va mojado podríamos decir de Vallecas le han mojado tanto la oreja como el uniforme vamos a el resumen del partido vemos las caras más importantes del encuentro ya minuto 35 vamos a ir con el gol del FC Barcelona ese remate de Frenkie de Jong quedaba muerto en el área pequeña no se lo pensaba el Canario y Pedri hacía el primero a pesar de que lo quería evitar Iván Bayou y Dimitrieski no podían parar el disparo del Canario minuto 43 vamos a ver una tarjeta amarilla clara una falta de Iván Bayou el lateral derecho sobre Pedri tarjeta clara protestaba un poco Iván Bayou pero sin razón igual protestaba por protestar minuto 45 de una última ocasión que iba a tener el Barça en la primera parte el disparo de Fabián repelía Dimitrieski a córner vamos ya con ese córner que intentaba rematar Ronald Araujo se iba por encima de la portería de Dimitrieski eran las únicas ocasiones de la primera parte del Rayo que no llegaba a la portería rival pero en la segunda parte se iba a desenmascarar realmente este Rayo Vallecano ya entraba la segunda parte vemos esta falta de Ronald Araujo sobre Randy en Teca minuto 67 una amarilla de Obama y ya muy claramaras protestaba mucho el central del Rayo Vallecano y vamos a ir con los goles del Rayo porque llegaba el minuto 71 una jugada combinativa de Mario Suárez Randy en Teca Álvaro García el centro para Xavi Simons el canterano del Barça que pagaba el que saliera al PSG con un gol a su bueno a su equipo canterano a la Masía y iba a llegar en el minuto 75 una carrera de Dani Huelve por parte izquierda levantaba la cabeza y veía Álvaro García el disparo inapelable para Ter Stegen y con la celebración de Álvaro García concluimos este resumen Rayo Vallecano 2 Barcelona 1 muy bien muy bien estamos jugando muy bien si señor estamos jugando a un nivel altísimo altísimo el nivel de este Rayo Vallecano mientras vemos los partidos que el Celta le ha ganado la Real Sociedad interesante escalamos puesto entonces escalamos puesto entonces vale vamos a ver vamos a centrarnos porque en Liga fijaos que estamos terceros esto es una broma esto es una broma posición número 3 para el Rayo Vallecano 7 partidos ganados 1 empatado 3 perdidos ganándole al Betis y ganándole al Barcelona esto es tremendo esto es tremendo ganándole al Betis y al Barcelona fijaos que el Sevilla ahora es líder y lo tenemos a 3 puntos igual que al Barcelona empatado no empatado no un punto por encima del Real Betis en Champions soñando soñando el Rayo Vallecano me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vale vamos a leer lo que nos dice Ramiz Gassi que no ha encontrado llamas en Alemania bueno hay que trabajar gente yo que queréis que haga vete al resto de Europa Polonia por ejemplo a un Pilsek cuéntame un Pilsek con un Schenny o algo así vale vamos a acabar aquí yo creo que ha sido algo muy intenso en el día de hoy ha sido algo muy intenso estas victorias del Betis y el Barcelona muy intensas muy muy intensas así que vamos a guardarlo ya sabéis que lo voy a guardar porque la primera jornada pues nos pasó algo que que no debería pasar y no se nos guardó entonces vamos a guardar por si acaso antes de nada vale próximo directo de FIFA seguramente seguramente si no tengo una entrevista el jueves que no lo sé aún jueves a la tarde 4 de la tarde yo creo que estaré por aquí otra vez así que jueves a la tarde vale interesante yo creo que será un partido que viene el Celta y luego veremos a ver quién viene sorpresa ya sabéis que a mí me gustan las sorpresas vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí el Rayo Vallecano que más queréis posición número 3 después de perder de los tres primeros partidos empatamos uno y perdimos dos llevamos una racha muy buena una racha muy buena así que vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí nosotros dejamos el directo os voy a dejar con una canción que es tremenda la verdad no os voy a engañar es absolutamente tremenda a ver si la encuentro a ver si la encuentro y aquí 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 vale os voy a dejar con una canción y espero que os haya gustado el directo por supuesto ya tendréis los resúmenes resubidos a a YouTube y además tendréis todo el directo de FIFA resubido también vale en el día de mañana así que espero que os haya gustado chao 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 chao